¿Qué bases deja la ley bases para el país que venía a refundar supuestamente cuando presentaron el proyecto, ahí apenas empezaba a gobernar Javier Milei, cuando todos estaban a la expectativa de los primeros pasos de un gobierno que lanzaba un proyecto de ley de casi 700 artículos que reformaba todo, que daba vueltas al país como un guante, así desde la toga que iban a usar los jueces hasta el registro de la propiedad automotor que iba a dejar de existir, que se iba a derogar completamente, las tres personas que iban como máximo a poder reunirse en la calle, ¿te acordás de eso? Del virtual estado de sitio que incluía la ley Omnibus al principio. Bueno, el primer elemento para el análisis que deja la media sanción en el Senado, ayer agónica después de un empate y con el desempate de Vicky Villarruel, la vicepresidenta, perdón, la confianza de Victoria Villarruel, de leerla en redes sociales me sale así. Lo que deja es primero eso, que la ley que ayer sancionó el Senado, que tiene que volver a diputados todavía, pero que lo más probable es que termine saliendo o con los cambios del Senado o sin ellos, es una ley muy recortada, muy cercenada respecto de lo que pretendía hacer al principio. Ayer, por ejemplo, terminaron de barrer a las últimas empresas importantes que figuraban en la lista de compañías a privatizar completamente, que eran Aerolíneas, El Correo y Radio y Televisión Argentina, pero se mantuvieron algunas que van a ser concesionadas al capital privado, como por ejemplo AISA o Los Trenes. Y ahí lo que surge es ese cercenamiento, ese recorte de la ley, que es muy severo, que quedó recortada esta ley a menos de un tercio de lo que se proponía cambiar al principio. ¿Qué implica? ¿Implica que el gobierno se tiró a una de máxima para después recoger lo que pudiera, sabiendo que estaba en minoría parlamentaria, sabiendo que iba a tener que aprobar esto con votos prestados? ¿Significa que aquella ley que supuestamente venía a cambiar el país para bien y a hacer un shock de empleo, de inversiones y de crecimiento económico, ahora no va a ser tanto? ¿O significa en realidad que el gobierno tuvo que terminar cediendo a algo que decía que no iba a ser, que era negociar con la política, negociar con el lenguaje de la política? Quedó claro que esto último ocurrió de modo obsceno, ¿no? En el caso de Lucila Crexel, la senadora cuyo voto compraron con la embajada en la Unesco, una embajada que todo el mundo quiere, en París, con todos los gastos pagos, a la cual partirá seguramente en pocos meses, pero también en miles de negociaciones que se fueron dando de a poquito ahí en la Cámara Alta durante estas últimas semanas. El segundo elemento, además de ese recorte, es que esta ley se votó en medio de una brutal represión. Y eso no es algo menor. La ley gases, le decían ayer los opositores en frente del Congreso, por la cantidad de gas lacrimógeno que volcó la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, la Prefectura Naval y la Gendarmería. La Gendarmería tiró y la Prefectura tiraron un tipo de gas que además hace peor que los gases lacrimógenos tradicionales. Tengo un amigo que vive como a ocho cuadras del Congreso que me decía che, en mi casa no se puede respirar sin llorar. Es tremendo lo que está pasando. Adentro del Congreso no podían estar cuando promediaba la sesión a las cinco o seis de la tarde por cómo se filtraba ese gas venenoso desde afuera. Los infiltrados, que no nos hagamos los boludos, los infiltrados son los que volcaron el auto y lo prendieron fuego, son los que agitaban para que tiren las vallas los manifestantes de más adelante y después volvían a la fila de la policía vestidos de civil. ¿Cómo hacen siempre? Eso es más viejo que el arrorró y la verdad que esto no es que lo sabía Javier Milay, lo sabía Patricia Bullrich de su anterior gestión como Ministra de Seguridad. No es menor, digo, la represión en torno al Congreso porque todas las leyes que se votan con una represión así, con una manifestación afuera de gente que se siente agredida por esa ley, bueno, son leyes que agreden a mucha gente. En este caso es una ley que agrede, por ejemplo, a los monotributistas sociales, a emprendedores muy precarizados en su vida que venden algo en una feria, que producen algo en su casa y lo venden por internet, gente que hasta ahora pagaba tres lucas de monotributo social y estaba incluida de algún modo. No tenía todos los derechos de un laburante, ni vacaciones, ni a Inaldo, ni nada, pero estaba contenida más o menos por el sistema, tenía una cobertura de salud de una obra social adicional a la que brinda el sistema público y tenía un aporte previsional, que es poco, era poco, pero que ahora no va a estar más. Entonces ese monotributista social, que hay un montón, se multiplicaron ahí arriba de 600.000, van a tener que pasar o a pagar 30 lucas, que es la primera categoría del monotributo normal, tradicional, o volver a la informalidad. Y si vuelven a la informalidad van a dejar de tener ese semiderecho, esa semiconquista que habían conseguido y van a pasar a la más pura ley de la selva. La misma ley de la selva que impone la reforma laboral que sale en esta ley base, si se termina de aprobar en diputados, así como salió del Senado. Esa reforma laboral viene junto con las demás aristas de este proyecto de ley, pero viene a ser mucho más regresiva la relación laboral entre patrón y empleado. En realidad, dicen en el gobierno, esto va a habilitar la creación de más empleo, porque le va a dar menos miedo al empleador tener a alguien para que labure, cosa que ahora no pasa porque ahora tiene miedo que le hagan juicio. Bueno, en realidad el empleador que tenga a alguien en blanco va a ser porque es bueno, porque si lo tienen negro no le van a cobrar ninguna multa, le van a dejar de inspeccionar la fábrica, porque eso también se ve muy recortado la potestad de vigilancia y de inspección de la autoridad regulatoria, en este caso el Ministerio de Trabajo. En caso de que encuentren que tiene empleados en negro un empleador, le van a cobrar solamente lo que estaban pagando los demás, ninguna multa porque se eliminan las multas allí. Se genera un incentivo para que el quiosquero que tiene dos empleados, que por ahí tiene uno en blanco y uno en negro, tenga a los dos en negro, porque ahora se habilita una figura que permite que alguien que se autoperciba o se autoregistre como trabajador independiente pueda tener otros trabajadores independientes que le facturen a él. Y ustedes me podrán decir, esto es algo que ya pasa en la realidad, ya hay un montón de gente que está precarizada, monotributizada, y que factura por su laburo en vez de tener un recibo de sueldo. Bueno, eso está mal. Y lo que viene a hacer esta ley es a legalizarlo. Bueno, en realidad parte esta ley de una extorsión, lo hablaba esta mañana con Ernesto, que es la propia redacción de un proyecto ómnibus. El hecho de que se discutan tantas cosas a la vez es antidemocrático, porque termina generándose esto, vos me votás tal cosa porque yo te doy tal otra, vos querés un cambio en los impuestos, entonces votame la reforma laboral, o entonces votame la privatización de tal empresa. Y la verdad son temas que tranquilamente se pueden analizar individualmente, uno por uno. Y no estoy diciéndolo para demorar, que tienen que esperar años ni nada. No, podrían haber presentado proyectos de ley diferentes para discutir las cuestiones a la par. Este proyecto incluye una reforma tributaria, que es muy regresiva, ahora voy sobre eso, una reforma laboral, que desequilibra el ya muy desequilibrado campo de juego entre empleadores y empleados, incluye una reforma del Estado que está incorporada en las privatizaciones, pero también en las facultades para disolver organismos, algo que ayer también igual se cercenó mucho, Gaby lo va a contar en un ratito. Incluye un régimen de incentivo a las inversiones, el RIGI, que se discutió tanto, que establece, por ejemplo, que un emprendimiento que se acoja a los beneficios del programa, que invierta más de 200 millones de dólares en las áreas que definieron ayer, que definieron los sectores a los cuales se va a poder aplicar, el BPU, el vehículo de proyecto único, que adhiera al RIGI, bueno, les va a dar prioridad, por ejemplo, en el abastecimiento de agua o de hidrocarburos. Si en un lugar, en un pueblo determinado, llega un gasoducto con una determinada cantidad de gas o pasa un río con una determinada cantidad de agua y de repente eso se ve disputado entre la población y la empresa, la que va a tener prioridad es la empresa, la empresa multinacional, extranjera, a la cual esta ley le da un beneficio por encima de las empresas más chicas y locales. Porque una de las cosas que se discutió es que no incluía un compromiso de compre nacional por parte de esas multinacionales que vengan, por ejemplo, a abrir una mina, en provincias importantes de acá del país, en provincias importantes con importantes yacimientos mineros, quiero decir. Lo hicieron cuando empezaron a sacar cobre y oro de Catamarca, traían desde el catering hasta el mameluco de los mineros de Canadá, de Australia, de los lugares de los que eran las empresas. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenían hecha su red de proveedores ahí. Si vos laburás en países donde ya te proveen los mamelucos, los catering y los químicos y todo lo demás, bueno, los compras ahí y los llevas a otro lado. Además, beneficiás al país de origen tuyo, ¿no? Si sos una multinacional. Bueno, los países que procuran que vengan inversiones de multinacionales para desarrollarse, para que haya empleo, transferencia tecnológica y demás, ponen condiciones. Le dicen, ok, te voy a dejar de sacar los dólares a X cantidad de años y te voy a cobrar 10 puntos menos de impuesto a las ganancias y te voy a perdonar esta tasa municipal o rebajar esta regalía, pero vos comprometete a generar tal cantidad de empleos, a aumentar tanto la producción o a transferir una tecnología que el país no tenía hasta ese momento. Bueno, este régimen no lo hace. Como me dijo Emanuel Álvarez Agis, no le pedían tanto a la ley las empresas y, sin embargo, la ley se las dio. Bueno, la discusión fue avanzando en el Congreso a medida que el gobierno también se desgastaba. Y esto influyó, como dijo Gaby acá hace un par de días. Influyó porque el Congreso al principio, cuando recibió este proyecto de ley, se desesperaba por aprobárselo, aún diciendo que estaba en desacuerdo con su contenido. Y se fue dando cuenta al Congreso de que la sociedad le dio a Milay un mandato como presidente, pero no como emperador. No es que puede cambiar de la noche a la mañana todo lo que este país ha discutido muchas veces con gran costo, generando grandes conflictos, en algunos casos con muertos en el medio y todo. Cambiar todo de un plumazo es lo que quería hacer al principio, pero no lo que termina siendo ahora. Porque el Congreso, y en esto voy a destacar la labor de gente a la que en general criticamos, se dio cuenta de que tenía que ejercer su rol. Y por eso terminó recortando tanto esta ley. Porque se dio cuenta de que parte de su rol era dificultar que las bases de la noche a la mañana, de cómo se produce en Argentina, de cómo se reparte la renta en Argentina, de cómo se tributa, de cómo se invierte, tuvieran que cambiar en ese sentido. Y el Congreso ahí ejerció el rol que le asigna la democracia. Así como también tiene un rol la movilización afuera del Congreso, que este gobierno ayer definió como un golpe de Estado. Ridícula y trasnochadamente dijeron que habían montado un golpe de Estado y que la policía lo evitó con la represión desmedida, a mi juicio, que desplegó sobre jubilados, jubiladas, sobre diputados incluso, que estaban en la protesta, periodistas. Es algo que el gobierno ya nos acostumbró a hacer. Intentar montar un operativo diciendo que va a evitar que se corten las calles, por ejemplo, pero cortar muchas más calles de las que iba a cortar la propia manifestación. Bueno, eso es lo que volvió a pasar ayer. Y finalmente un parrafito sobre el aspecto distributivo de esta ley. Esta ley es una ley que favorece a los ricos y perjudica a los pobres. Sobre el final le recortaron un cachito que era especialmente cruel con las mujeres más pobres, que era el cierre de la moratoria jubilatoria para quienes no hubieran completado los 30 años de aportes para jubilarse. Eso al final quedó afuera de esta ley ómnibus, de esta ley bases. Pero lo que sí quedó es lo que les decía al principio, que perjudica a los monotributistas sociales, que son los de la base de la pirámide. Son los tipos y minas más precarizados de todos. Bueno, también quedó, por ejemplo, el cambio del impuesto a la riqueza, del impuesto a los bienes personales, que se rebaja muchísimo, muchísimo, al mismo tiempo que se aumenta el monotributo. O sea, le bajan impuestos a las 100.000 familias más ricas de la Argentina, que van a pasar a tributar solamente si las casas que tienen o los campos que tienen valen 10 veces más de lo que hasta ahora tributaban, y que además van a pagar mucho menos por el excedente de eso, porque las alícuotas también bajan. Y además se les congelan hasta 2038 los impuestos, si pagan adelantado lo de los próximos cuatro años. Bueno, eso ocurre a la vez que aumenta la cuota del monotributo para el tipo que tiene un kiosco, para el que vende servicios, a un contador que vende servicios, no sé, cualquiera, que sea de ese millón y pico de monotributistas que hay. Ahora, lo que se discutió poco es ese efecto distributivo, justamente porque estamos desacostumbrados a ver que cada vez que le perdonan un impuesto a alguien, los que lo terminamos pagando somos los demás. Porque cuando le aseguran a una multinacional que no va a pagar nada de lo que paga una empresa local, porque se acoja al RIG y ponga los 200 millones de dólares que hay que poner para entrar en esa categoría, lo que están diciendo es que nosotros vamos a pagar más impuestos. Cuando dicen que le van a congelar a los ricos el impuesto a los bienes personales, lo que están diciendo es que nosotros, todos los demás, vamos a pagar más impuestos. Y que el Estado nos va a dar peores servicios. De algún modo consiguieron que uno se identifique más con el magnate que tiene el velero en Punta del Este y cinco casas en distintos barrios privados y un piso acá en Libertador, que el laburante común se identifique más con ese magnate que con el que tiene al lado en el colectivo. Y ese fue el triunfo, la verdadera base sobre la cual Milay fue electo presidente. Esa confusión. Bueno, sobre esa confusión se montaron estos seis meses de debate, seis meses que tuvieron sus idas y vueltas, en los cuales pasó ese debilitamiento, esa escorada del gobierno que se chocó en muchos aspectos, que echó a muchos funcionarios por la ventana, pero que plantea sembrar bases nuevas para un país que está en crisis hace mucho tiempo. Bueno, estas bases son otras que las que se planteaba al principio el gobierno de Javier Milay, pero son bases que, como digo, a los más pobres los van a poner en desventaja y a los más ricos, una vez más, como ya pasó tantas veces, los van a beneficiar.